Yo mi nombre soy Ignacio Simón Vidal, para servirle mi pensamiento para cambiar el médico, un nuevo futuro y todo, pues imagino que dé a haber buenas propuestas, buenos anunciamientos, pues a pesar como estamos ahorita, está dura la situación, la verdad está dura y necesitamos a ver que haya mucho apoyo, de verdad que si pudiera apoyarnos por parte del gobierno, a la población, en cuanto a vandalismo, a robo, a todo, que ya vaya un poco disminuyendo eso, la verdad está dura la corrupción igual porque ya ves que hay mucho, ahorita que, pues, por decir, hablemos de los, de los estos, de los, por decir, las leyes, los polis, todo eso, con mucha producción que, si por decir, agarran, ya ves cuántos inocentes agarran ahorita y que los llevan.